Hola Hoy vamos a preparar un plato que me encanta Choquitos con salsa de almendras Están buenísimos Yo os recomiendo comprarlos congelados Así, os lo voy a enseñar Así los veis, este tamaño así Para hacerlos enteros Yo los compro congelados aquí en una tienda a la de mi casa Congelados mediterráneos Tienen productos super buenos, super baratos Y te atienden como en ningún sitio Aquí en Marbella, en la Divina Pastora Abajo en la descripción os voy a dejar el enlace de su página de Facebook Por si queréis echar un vistacillo Y los que viváis por aquí cerca ya sabéis Acercaros que todo lo que tienen es buenísimo Las almejas a la marinera salieron fabulosas Y también son de ellos Congelados mediterráneos, ok? Venga, vamos al lío Hoy vamos a preparar unos choquitos con salsa de almendras Aquí tenéis los ingredientes Al final del vídeo Y también en la descripción Empezamos Lo primero, un troquito para apelar las almendras fácil Las hervimos durante un minuto Pasado el minuto Las sacamos y fijaos como sale Se quita super fácil Apretando el lateral sale sola Una vez las hayamos pelado Vamos a trocear la cebolla y el ajo En trozos irregulares Después vamos a batir la salsa Vamos a poner una cazuela al fuego con aceite de oliva Y vamos a sofreír la cebolla y los ajos Con un poquito de sal Una vez hayan empezado a dorar Le ponemos dos cayenas Y un tomate Lo mismo, no hace falta Que esté perfectamente troceado Importante que el tomate esté rojito Vamos a ir rehogando Y añadiremos las almendras que hemos pelado Y un trozo de pan cortado en trocitos Los cortamos así con las manos Y lo vamos integrando todo bien Cuando veamos que el pan se ha tostado un poco Sacamos todo esto a un vaso batidor Le añadimos aproximadamente un vaso de vino blanco Y lo batimos todo bien Reservamos En la misma cazuela donde hemos hecho las verduras Vamos a poner los choquitos Yo le hago un corte en la parte de arriba Para que encojan menos Como estáis viendo Según se vayan dorando Le daremos la vuelta Una vez los tengamos ya dorados Por ambos lados Le vamos a poner la salsa que batimos Y como aproximadamente 400 mililitros O 500 de caldo de pescado Hasta cubrir aproximadamente Y le vamos a ir dando vueltas Hasta integrarlo todo bien Lo vamos a tapar Y a temperatura media Vamos a cocinar una media hora Pasado este tiempo Le pondremos un buen puñado de guisantes Y un puñado de gambas peladas Y lo dejaremos cocinando Aproximadamente 5 o 6 minutos más Y aquí os voy a mostrar Lo que ha quedado Tenemos una salsa Espesita Sin utilizar harina Lo hemos batido todo Y esto está muy bueno Y están súper tiernos ¿Qué os parece? Suscribíos a mi canal Y seguidme en Cuppad Instagram y Facebook ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!